Como ven, la gente muy indignada, aquí en Alianza Ocharro, Enrique González, pues Paquita la del Barrio aún no ha hecho su presentación, no ha subido a los escenarios y al parecer ni subirá, porque qué mala onda de estos organizadores que aún no le han pagado a Paquita la del Barrio, dejando en mal a su público, el público que le es fiel a la gran Paquita. Y esta noche aún no se ha presentado para Cazador de Ídolos, reportando, aquí mi reporte Martín Tristán, Cazador de Ídolos y Teniente Radio.